El entusiasmo en El Salvador ha alcanzado su punto máximo con la esperada llegada de Lionel Messi para el amistoso del Inter Miami, programado para este viernes en el Estadio Cuscatlán. Los administradores del estadio han tomado medidas rápidas para realizar cambios y asegurarse de que todo esté listo para la visita del famoso futbolista. Sin embargo, la atención se desvió rápidamente hacia el estado deplorable de los vestuarios, que se ha vuelto viral en un video. El video muestra el precario estado del vestuario visitante, el lugar donde Lionel Messi se cambiará antes de dirigirse al campo de juego. En las imágenes, se observa a los trabajadores esforzándose por realizar mejoras intensivas, con paredes sin revocar y aún sin pintar. La frase, para Messi, se escucha en el video, destacando el esfuerzo dedicado a crear un ambiente adecuado para la estrella del fútbol. Sin embargo, en las redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar y muchos expresaron su descontento, criticando el hecho de que sólo se realicen remodelaciones cuando llegan visitantes. Las opiniones reflejan la indignación de la comunidad, con comentarios como, lo veo como una basura, ¿es necesario que venga Leo Messi para que, remodelejen, los vestuarios? En pocas palabras, a la gente de Edessa no le importan los jugadores nacionales, si no viniera el equipo de Messi, no cambiarían nada, se preocupan por los vestuarios y la cancha es un chiquero. Debería darles vergüenza que la gente vea esa horrible cancha, expresaron usuarios en la red social X. La situación ha generado un debate sobre la atención y el cuidado que se brinda a las instalaciones deportivas en el país. Estamos en el Estadio Cuscatlán, el camerino visitante, acá va a estar el Inter Miami. Están arreglando. A ver. Acá el arreglo, vea qué bien va a quedar esto. Túnel. Y aquí arreglando. Esto va a quedar un lujo, ¿eh? El precio de rumbo. ¿Eh? Lo están agrandando. Hola, saludos. Debería para Fisto y para Messi. ¿Eh? Vení, vení, ¿cómo dijiste? Para Fisto y para Messi. Para Fisto y para Messi, ahí está. Díganle que quedemos a Fisto en la celeste. Porque así va a dar la solución. Bueno, sigan trabajando, hasta luego.